La tercera pregunta en medio ambiente está relacionada al tema de la construcción de un estadio en Nuevo León. Berenice de Monterrey nos pregunta, señor presidente, ¿por qué en México se ha autorizado la construcción de un estadio de fútbol en un área protegida del estado de Nuevo León? Y el colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora en Monterrey nos pregunta, ¿por qué su gobierno permite construir un estadio en 25 hectáreas de bosque, aledañas al último río vivo de Monterrey, hábitat de especies endémicas en peligro de extinción y en la NOM 059 Semarnat 2010? ¿Por qué en la Pastora y no en otro lado? Bueno, este es un caso que fue estudiado muy, muy a conciencia por Semarnat. Fue una gran insistencia de inversionistas en Nuevo León. Y el reporte que a mí me ha dado es que la Semarnat se aseguró de que el proyecto estuviera fuera del área natural protegida conocida como la Pastora y que además en su desarrollo, por ejemplo, tuviera un área de protección que tiene que ser cubierta con especies vegetales y arborias que en ese momento no tiene esa área adyacente y que la va a tener y que se establezcan una serie de medidas para proteger tanto la flora como la fauna de esa zona. Pero yo con mucho gusto me he hecho otro clavado para revisarlo específicamente, pero sí la Semarnat por instrucciones mías fue muy cuidadosa de que no se afectara un área natural protegida, pero lo vuelvo a checar con mucho gusto.